Ok chicas, este es el video de los usos de la vitamina E antes que nada, la vitamina E es para retardar el envejecimiento me preguntaban por el bote, ya que yo enseñé este la vez pasada y no tiene nada, este es el original que van a ver ustedes en las farmacias, ok, como voy a usarlo, cuando me lavo la cara con el jabón para dormirme, ya sin nada, me seco mi cara te vas a untar la vitamina E, tu mano, con los dedos te vas a llenar todos tus ojos, toda tu cara te la llenas, total, una almohada especial para dormirme, ok, la vas a echar en tu crema del día diaria, pues esta es del Family Dollar, es bien buena, le echas tu aceite adentro y con unos palitos de estos para paletas, los venden en Michael's, cuesta como unos dólares, la revuelves la puedes usar en el del cuerpo, ok, ya le eché en el del cuerpo, en esta que acabo de descubrir que ya trae vitamina E todas traen, pero es muy poca la cantidad que trae, entonces yo les echo más ok, yo lo he hecho en el rímel con una jeringa de estas para medicinar, enjuagas bien agarras tantita, la pones en tu rímel, la vitamina E chorrito y en el rímel también uso este que trae aceite 3 trae aceite de almendra, olivo y resino son los tres mezclados en uno solo en esta también agarras poquito y le echas a tu rímel que vas a hacer con esto, hay rímeles que traen aceite de olivo, aceite de resino, aceite de almendra vas a tener los tres aceites y un plus de vitamina E en tu rímel con el rímel que te gusta así que está buenísimo este lo puedes usar en tu lápiz labial un labial de estos baratillos de dólar en tu labial, vitamina E y los tres aceites y este lo puedes usar del transparente del puro transparente como para niña te lo pones una noche para dormir te va a olvidar bastante puedes comprar un rímel que es un rímel de gel y echarle los tres el aceite este y el de y el de vitamina E y puedes hacer igual a este este es puro aceite lo usas para dormir este es aceite de hueso de mamá y yo lo usaba para dormir cuando me embarraba la vitamina me embarraba este este me lo regaló mi mamá ay es muy bueno es puro aceite lo venden en México este es de México de los productos Arabella mi mamá los vende y cada que fui ella me lo regaló este lo puedes usar en las cremas en esta yo la eché en esta le eché y no se siente nada estas son cremas son cremas para peinar le echas en tu crema de peinar vitamina E y el otro aceite y estás nutriendo tu pelo más de los nutrientes que trae aquí aquí dice todo lo que contiene elastina 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 hidratación hidratación la seda de no se que trae muchas cosas pero no trae ni vitamina ni aceite de oliva ni resina ni nada de eso o sea que tú lo vas a hacer bien ok te puedes hacer tus cosas este es para el estrés el estrés cuando estás estresada la piel se te maltrata así que yo lo tomo me hace bien me controla no me da no me da cansancio si no me las tomo si no me las tomo se ve bien baja y la vitamina E tomada ojo la vitamina E si estás embarazada no la puedes tomar consulten a su médico yo como me controlo para no embarazarme entonces yo la tomo libremente me tomo vitamina hay de varios tamaños yo a mi tomo las chicas porque la grande me sacaba espinillas son espinillas superficiales no crean que se les entierran a mi me salían por arriba yo tomo esta porque los primeros días si se la van a tomar tómense la empezando la semana para que las espinillas que les salgan le salen dos o tres no salen muchas le van a salir en ese ratito y ya por el fin de semana van a traer la cara bien el aceite ya saben después de lavarse la cara se lo aplican y pues es todo las partes donde lo pueden usar en el rimel échenselo de verdad todos los rimeles sacan cosas nuevas y que trae esto y que trae el otro ok ustedes están en un plus este voluminos de L'Oreal no contiene ni vitaminas ni aceite de olivo ni aceite de resino ni aceite de almendras entonces las que usan estos que no tienen nada como las marcas baratas de Apple o los mexicanos que uno los quiere por esos que yo los recomiendo usarlos yo uso este de Apple con super máscara este trae extracto de mami no así es se va por todo esto que porque te las agrande que no sé qué entonces si compran uno de L'Oreal o cualquier marca que usen Maybelline o el que sea echen esos aceites y les va a servir más así que pues espero que les haya servido lo quiero pero ahí les aviso quiero echarle al aceite del pelo porque este dice que el pelo te lo deja sedoso entonces quiero echarle un poquito a mis gotas para peinar para ver si si no me lo deja feo no me lo hace duro ni nada les aviso así que pues chicas espero que les hayan gustado y espero que les sirva mucho el tip que les di ok les quiero mucho se va también bye bye